Y la policía aprendió a un grupo de personas que perdieron tres maletas electorales en la zona de Caranavi. En las últimas horas, tres personas que presuntamente perdieron una maleta electoral del municipio de Caranavi fueron aprendidos y conducidos a celdas policiales de La Paz, quienes deberán prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público por este hecho. Se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión emitida ayer por la señora fiscal. Es así que tenemos a los tres responsables de la cadena de custodia en cuanto al traslado desde acá hasta la provincia de Caranavi las maletas electorales. Vale decir, los tres, las siguientes horas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional. Según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se espera que la Fiscalía determine los delitos por los cuales deberán ser investigados, pero se prevé que se enmarque en el delito electoral. Entre otros, irá a ser hurto y otros tipos penales, un concurso real que se da en este caso. Sí, hay responsables que son uniformados. Se extravió una de Caranavi y los tres responsables están aprendidos. Las tres personas aprendidas por la policía se encuentran en celdas policiales a la espera de que la justicia determine su situación legal por la pérdida de una maleta electoral.